Oh, 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 directamente desde el downtown, yeah, Diego, bololo, bololo, ey ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué en un dos por tres ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres Las cosas mías no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería Pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Un consentido bien dormido Se despertó Nadie había presumido así como tú ¿Y qué pasó? En un dos por tres bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Oh 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 Un buen trip, cuando hicimos click Piensan que esto es fake, no me importa el hate You make me complete, tú eres mi soulmate En español mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en acapella Yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? En un dos por tres bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Dice, oh, oh, oh Oh, 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 oh Cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres ¿Cómo te conté? En un dos por tres Cuando te encontré En un dos por tres Cuando te besé En un dos por tres En un dos por tres En un dos por tres En un dos por tres